A continuación vamos a realizar el ejercicio 100 sobre la pelota En este caso va a aumentarnos la dificultad Pero va a ayudar a trabajar con más conciencia en el abdomen Vamos a tragar los pies si es necesario en una superficie Puede ser una pared Rotamos hacia afuera la cadera Vamos a ir descendiendo siempre Vértebra por vértebra sobre la pelota con cuidado Sostener los homoplatos arriba Y una flexión anterior en el tronco Los brazos se van a estirar al costado Y desde ahí vamos a realizar las 100 batidas que corresponden al ejercicio Respirando en 5 tiempos y exhalando en 5 tiempos